No, pero hay distintas medidas, ¿ves? Mirá, Alberto. Hay chicas y hay grandes. Ah, las pulseritas mías, claro. Hay chicas y hay grandes. ¿Ves? Hay chiquitas y hay grandes. Yo la única que había compré desde ese momento. ¿Vale? Ahí está el Sagrado Corazón de Jesús y de María. Hola, ya sigo, ya sigo formando. ¿Qué dijiste? Ah, pensé que me dijiste otra cosa. No, no, no. Ahí hay una iglesia, después entramos a esa siempre.